bienvenidos queridos amigos a un vídeo más aquí en su canal de noticias favorito somos red viral méxico el fútbol se viste de luto pero antes de continuar con este vídeo quiero invitarte a que te suscribas a este canal actives la campanita de notificaciones ya que me apoyes con un gran like fallece el ex jugador julio ascon padre del alcalde de zaragoza luto en el real zaragoza julio ascon asenjo ex jugador del club aragonés en la década de los 50 y padre del alcalde de zaragoza jorge ascon ha fallecido a los 90 años con el real zaragoza disputó un total de 11 partidos oficiales y marcó dos goles ascon un medio volante muy técnico y creativo una rara especie en un fútbol tan racias como el que se practicaba en españa en su época nació en zaragoza el 11 de noviembre de 1931 sólo cuatro meses antes de la constitución del actual real zaragoza hizo sus primeras armas balompédicas en los modestos avance búfalo agrupación y hernán cortés para saltar a la amistad de tercera división y después a la escoriaza el 7 de febrero de 1953 firmó por el real zaragoza entonces en primera división y se mantuvo en el primer club aragonés hasta el 27 de enero de 1956 cuando fue cedido a su filial amistad su último fútbol lo apuró en el usa y levenon francés antes de colgar las botas el 30 de junio de 1957 con apenas 25 años para convertirse en un próspero empresario de la construcción nos unimos a las condolencias a su familia en paz descanse hemos llegado al final de este vídeo pero tu opinión es lo más importante para nosotros quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que esté notificado o notificada de las mejores noticias nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima